Únete Aumentemos nuestras metas, pongamos nuestra fe en acción Únete, únete a la tele bendición, una obra de fe Únete, únete vuestra carta catedral, nuestra meta principal Únete Depende de ustedes la velocidad a que podamos caminar en esta construcción que es tan importante Únete, únete a la tele bendición, una obra de fe Únete, únete por la carta catedral, nuestra meta principal, es una obra de fe Únete 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 Únete